Un serio problema enfrenta la dirección de fiscalización del Ayuntamiento Capitalino en Costa Maya, dado que muchos negocios que han aparecido en los últimos meses no cuentan con la tenencia de la tierra y se hace complicado cobrar impuestos a estas personas, reconoció el director de fiscalización del Ayuntamiento, Josué Jiménez Herrera. Tenemos un problema aquí con la tenencia de la tierra, muchos empresarios tienen el problema de... hay mucho tema de invasión, litigios entre particulares por la tenencia de la tierra, aún así varios restaurantes están laborando y nosotros estamos tratando de hacer un mecanismo para que también puedan ellos pagar un impuesto al Ayuntamiento. Está el tema en el jurídico, checando cómo nosotros podemos de alguna manera cobrarles un impuesto sin ellos tener la tenencia de la tierra, ¿me explico? Pero es un tema jurídico donde está incluido Catastro, estamos incluidos nosotros obviamente, y la dirección de ingresos. Sí hay cierta recaudación por parte de nosotros, no tanto como esperábamos, pero sí nos detiene mucho el tema de la posesión de la tierra, tanto en zona costera como en las nuevas colonias. En las nuevas colonias tenemos el problema que algunas son tierras nacionales, otras son tierras ejidales. Cuando son tierras ejidales, el jurídico del Ayuntamiento ya implementó un nuevo esquema donde podemos nosotros, por medio del ejido, hacer el cobro. Cuando se trata de tierras ejidales, el asunto se logra ver con los ejidos, pero cuando son tierras nacionales la situación cambia y se vuelve más difícil. El funcionario dijo que se han detectado restaurantes que no tienen sus licencias de funcionamiento, por lo mismo, ya que al carecer de documentos que avalen la legal posesión de la tierra, se hace más difícil el trámite y por tanto el cobro de impuestos. Para Notivision Juan Pablo Hernández.